A ver, déjenme que el profe lo anuncie, déjenme que el profe lo diga. Espera. Es que nos evitaron, en alguna manera, dando impulso para que siga adelante el alba. Nosotros, con Epo Arpa Chile, que fue fundado hace un tiempo atrás, en el año 2015, estamos en la casa del presidente de Epo Arpa Chile, Germán Zárate. Tengo que nombrarlo, no le gusta. Pero es él el que está quemándose las pestañas diariamente, trabajando en el computador horas y horas y horas para poder lograr esta meta, que es sacar el arpa en Chile un poco más a la juventud. Es lo que estamos haciendo. Yo eso me aporte muy breve, en el sentido que soy profesor, pero no de arpa, tampoco profesor de música, pero como profesor me ha considerado la municipalidad y también la autoridad escolar. Y justamente hemos tenido la suerte de hacer talleres de enseñanza básica del arpa. Que conozcan el arpa, que conozcan sus cuerdaduras, que sepan cómo se manejan. Y en este breve tiempo hay más o menos unos 200 jovencitos de entre 14 a 16, 17 años que han manipulado el arpa. No saben tocar, pero saben acompañar algunas cosas muy breves, como la tonada, el bar, el corrido y la cueca. Y hemos hecho presentaciones, muestras, porque no son presentaciones, son muestras, para que la gente se interese públicamente. Hemos conseguido por la municipalidad o por las organizaciones para poder hacer estos eventos públicos. Y ha sido un acierto inmensamente importante en Pantaraíso. Y yo creo que pronto, Dios mediante, vamos a tener algún jovencito que nos represente un poco más alto. Yo les agradezco a ustedes su tiempo. No, para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Ustedes, bueno, son personas que han dedicado un trabajo, digamos, para tecer este instrumento en esta zona, en la quinta región. Bueno, aquí igual, ¿hubieron buenos artistas? Siempre hubieron buenos artistas. Siempre hubieron... León Río. León Río. Bueno, León Río estaba... Justamente nosotros, en el año 2015, lo fuimos a ver, estaba en la cama, lo fuimos a ver con dos artistas más, a nombre de Spuarpa, y sucede que nos atendió la señora y lo teníamos invitado y estaba para hacerle un homenaje. Los 18 años, en Barcelona, hizo una historia. Ahora la señora está en Nueva York y vuelve y ella me tiene comprometido con el material para poderlo... Escribir un libro, una cosa. Porque fue mucho lo que entregó Canadá. Acá no sabemos. Y así otros arpistas que también estuvieron aquí en la zona. Con el legado de los arpistas antiguos, si de alguna manera... Yo soy como de la cuarta o quinta generación más o menos. Exacto. La montada de Alberto Rey. Sí, por eso te decía la importancia del paseo, porque el legado que traía me parece que fue el primero, por lo menos de lo que yo tengo conocimiento. Germán del Campo fue el que enseñó, o sea, el académico. Claro. Porque él enseñó a Juanito Carrasco y a José Veli. Veli, sí. Claro, entonces, de alguna manera, la escuela del tronco va por ahí. Claro. Entonces, la importancia que ellos todavía, estando viejitos, están. Claro. Y lo extraordinario es que toda esta gente era bien humilde. Claro. Es humilde. Es yo creo que el legado más fuerte que dejan en el fondo. La humildad, claro. Claro. La humildad ante todo. Claro. Bueno, y tu antecedor, antecesor, digamos, tu papá, que también acá en la zona tenés mucho que hablar tú. Cuéntanos algo que sea, vos. Bueno, mi papá... Dí quién es tu papá primero. Mi papá era Jorge Puebla y el primer conjunto que tuvo en Valparaíso lo formó con Lucie Briceño. Mira. Y un guitarrista que no me sé el nombre en este momento. Ya. Acá formó el primer grupo con ellos, eran un trío. Y también estuvo en varios conjuntos. También el primer grupo que formó en Santiago se llamaba Tres para el Folklore que cantaba con Mirta Iturra y Flora... Vergana. Vergana. Mi papá era Jorge Puebla. Bueno, él me enseñó a mí. Yo me fui a Buenos Aires a los 10 años y él me enseñó a tocar el arpa en Buenos Aires. Mira. A los 10 años empecé a tocar. Pero siempre toqué por hobby. Nunca me dediqué exclusivamente al instrumento. Y ahora ya, más de viejo, digamos, de grande, es como que estoy buscando más... El gustito. El gusto, claro. Porque también soy medio al lote, digamos. Como deciste, no me dediqué profundamente al instrumento, a tocarlo como tenía que tocarlo, digamos. Tenía un tremendo legado tú. La cuesta, digamos. Fantástico, fantástico. ¿Podemos escuchar algo que toquen los dos para que nos dejen el archivo histórico? Porque esto ya... Ya sabrán ustedes que estoy guardando todo lo que sea material. Y el arpa es chile. ¿Algo chileno será o no? No, lo que quieras tocar. Lo que quieras tocar. El arpa es la... ¿Y las acá? Ya. No, lo que quieras tocar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!